¿Qué son las redes acelerográficas? Dar parámetros que incidan en las nuevas normas de construcción y evitar que durante un sismo de gran intensidad se colapsen los edificios con la correspondiente pérdida de vidas humanas. Los instrumentos que se utilizan en el red acelero. Un acelerógrafo es un transductor, un instrumento que convierte la energía generada por un sismo, energía mecánica, en señales eléctricas. Y las grafica en datos que se llaman acelerogramas. Prácticamente es una computadora, es un adquisidor de datos que consiste, que tiene integrados tres sensores para medir las tres direcciones de los movimientos generados por los temblores en la dirección longitudinal, transversal y vertical. Yo pienso que la UNAM es el actor principal en el país en esa disciplina del estudio del fenómeno sísmico.